¿Cómo ordenar los contenidos en el curso? Para ello, activamos edición y por ejemplo, vamos a ordenar un poco las cosas en la unidad del tema 1. Para ello, vamos a elegir lo que se llama etiqueta. Vamos a poner una descripción, por ejemplo, materiales de lectura. Ahora, podemos insertar una imagen. Vamos a buscar una imagen que represente la lectura. Por ejemplo, esta persona leyendo. Subimos el archivo. Nos fijamos el tamaño. Va a ser muy grande. Vamos a hacer un iconito chiquito. Y lo alineamos a la izquierda. Y nos quedó materiales de lectura. Guardamos el cambio. Pero materiales de lectura nos quedó aquí abajo. Y yo tengo los materiales de lectura acá arriba. Con esta crucecita, hago clic con el mouse. Y lo arrastro. Me quedó un poco más abajo. Vamos más arriba. Lo arrastramos hasta que quede en el lugar que nosotros queremos. Y ahí quedó. Estos son los materiales de lectura. Y para saber que dependen de este título, los movemos un poquito a la derecha. ¿Cuánto? ¿Cuánto querramos hacerlo? Podemos hacerlo más todavía. Para que se note mejor. Y estos serían materiales de lectura. Si queremos que ese título sea más visible, podemos entrar a editarlo. Podemos decirle que esté en negrita. Y que el tamaño de letra sea un poquito más grande. Y grabamos. Vamos a repetir el proceso para ponerle un título a las evaluaciones. Elegimos de vuelta añadir un recurso. Elegimos etiqueta. Y le ponemos el título de evaluaciones. Hacemos lo mismo que hicimos con el anterior. Lo ponemos en negrita. Hacemos un tipo de letra 4. Elegimos una imagen. Buscamos la imagen. Examinamos en nuestra computadora. Nos gusta de todas las que tenemos. Esta que parece más a una evaluación. La seleccionamos. Las abrimos. Y subimos el archivo. El archivo es muy grande. Nos vamos a apariencia. Le decimos que va a tener un tamaño mucho más chico. Decimos que se alinea a la izquierda. Y hacemos insertar. Bueno, aquí algo pasó. Se nos borró la palabra evaluaciones. La escribimos de nuevo. Y la ponemos en negrita. Guardamos. Y regresamos al curso. Aquí la tenemos. La arrastramos hacia arriba. Y nuevamente ponemos... hacia la derecha los contenidos para saber que estos contenidos son los que dependen del título anterior. Podemos moverlo. Podemos moverlo. Volverlo. Regresará a la izquierda. Y aquí nos han quedado en forma ordenada los materiales. Acá hay un título que dice material de lectura. Los materiales de lectura a continuación. Las evaluaciones. Y así podemos organizar todos nuestros materiales. Lớv.